Las mujeres luchamos contra barreras que nos impiden desarrollarnos. Son injustas y muy costosas. Eliminarlas haría que los países del cono sur pudieran producir hasta 15% más. Todos tendríamos mayores ingresos. Pero aunque sea ilógico, seguimos sufriendo desigualdad. Ganamos 20% menos que los hombres y dedicamos tres veces más tiempo ocupándonos de nuestras familias. Es hora de mejorar nuestras vidas. No importa qué obstáculos se pongan en nuestro camino. Nada va a frenar el poder de millones de mujeres que queremos que las cosas cambien. Necesitamos más mujeres líderes. Solo en 12% de las empresas hay mujeres en puestos directivos. A pesar que las compañías lideradas por mujeres son más productivas e innovadoras. Más mujeres en carreras tecnológicas. Donde la proporción de hombres graduados es seis veces más que las mujeres. Precisamos empresas comprometidas en desarrollar laboralmente a las mujeres. Promoviendo la igualdad de oportunidades. Ciudades que hagan más fácil y seguro llegar a nuestros trabajos. Políticas públicas que promuevan que las mujeres tengamos más trabajos formales. Y que tanto hombres como mujeres podamos cuidar a nuestros seres queridos. Es hora de romper los estereotipos que nos limitan. Las niñas de hoy necesitan ejemplos para creer en la igualdad del mañana. Porque la igualdad va a cambiar el futuro de nuestros países. Demostrémosles que es posible. Ahora.